Este se llama el juego de los caníbales y los exploradores. Lo que hay que hacer es que nunca haya más caníbales que exploradores en una orilla y que crucen todos hacia esta orilla. Y la canoa siempre debe volver. Ay, qué cabrón. No, esto es así. Bueno, así, así, vuelve. Un caníbal y un explorador. Se van hacia allá. Los exploradores vuelven caníbal. Me gustan los dos. Me gustan los dos y ya está.